El sitio oficial de las retrocumbias en Reynosa, Tamaulipas. El baúl de Lalo. Dime qué te pasa, morenita del alma. Dime qué te pasa, pero dímelo ya. Dime qué te pasa, morenita del alma. Dime qué te pasa, pero dímelo ya. Dímelo qué te está pasando. Cuéntame por qué estás cambiando. No dejes que muera este amor divino que nos prometimos con gran ilusión. Dime qué te pasa, morenita del alma. Dime qué te pasa, pero dímelo ya. Dime qué te pasa, morenita del alma. Dime qué te pasa, pero dímelo ya. Dime, morena, ¿por qué? Dime qué te pasa, morenita del alma. Dime qué te pasa, morenita del alma. Dime qué te pasa, morenita del alma. Pero dímelo ya Dime qué te pasa morenita del alma Dime qué te pasa pero dímelo ya Dímelo Qué te está pasando Cuéntame Por qué estás cambiando No dejes que muera Este amor divino Que nos prometimos Con gran ilusión Dime qué te pasa morenita del alma Dime qué te pasa pero dímelo ya Dime qué te pasa morenita del alma Dime qué te pasa pero dímelo ya Dime morena por qué Y ahora vais a escuchar algo flamenco hombre Venga, venga Mira qué pianista Llévame ese piano hombre ¡Hala! ¡Hala morena! ¡Qué gracia hombre! ¡Viene! 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 ¡Oh!